Gerardo Fernández Moroño, desde su lugar. Congruencia nos pide un partido que por décadas luchó por la democracia y que en 2006 hizo un fraude electoral monstruoso contra el pueblo de México y contra el hoy compañero presidente López Obrador. A ninguno de los legisladores que veo en torno a la tribuna los escuché levantar el más mínimo exigencia de que se respetara la elección. Su compañero de partido tuvo que entrar por la puerta trasera para tomar protesta y nunca más pudo poner un pie en este lugar, el hoy famoso comandante Borolas. Yo voy a... es muy difícil ser congruente y viviré hasta el último segundo de mi vida siendo congruente. Nunca apoyaré la hipocresía, la doble moral y el discurso farsante de un número muy importante de legisladores y legisladoras de Acción Nacional.